Lleva mi ritmo, siempre contigo, goza mi cumbia, baila conmigo, ritmo caliente, en tu sentido, lluvia que cae sobre tu piel Lleva mi ritmo, siempre contigo, goza mi cumbia, baila conmigo, ritmo caliente, en tu sentido, lluvia que cae sobre tu piel La cumbia que escuchas tendrás que bailar, con esta energía que te hace vibrar, de pieza a cabeza prendida estarás con la lluvia que cae sobre tu piel, sobre tu piel, cumbia rica Música Lleva mi ritmo, siempre contigo, goza mi cumbia, baila conmigo, ritmo caliente, en tu sentido, lluvia que cae sobre tu piel Cumbia rica, cumbia rica Lleva mi ritmo, siempre contigo, goza mi cumbia, baila conmigo, ritmo caliente, en tu sentido, lluvia que cae sobre tu piel Sé que mi cumbia, la llevas por dentro, bailando, escuchando, siempre la tendrás, y nunca te olvides de esta canción Se llama la cumbia, sobre tu piel, sobre tu piel, cumbia rica Música